Hace dos semanas el presidente de la CPC calificó a las farmacias populares como un fracaso. Pero quienes participan de este modelo aseguran que están lejos de esto. Claro, recordemos que la primera la implementó Recoleta en 2015. Hoy ya son 128 municipios los que compran medicamentos a través de Cenabás para venderlo a precios más bajos a sus vecinos. El reportaje es de Daniela Herrera. Este recorrido yo lo hago casi todos los meses. Voy a adquirir mis medicamentos a la farmacia comunal, en la cual yo puedo encontrar estos medicamentos que son de uso diario por mi lupus. Así que relativamente me demora unos 15-20 minutos caminando. Hola, buenos días. Vamos a ver que nos vaya bien y que estén todos los medicamentos. Tengo metaterexato y nada más. ¿Nada más? Ya. ¿Los otros medicamentos cuándo podrían estar? Enero ya. ¿En enero? Lo encontramos solo en la red. Solo uno. Pero por ejemplo el metaterexato que el Pfizer recubierto, acá lo encontré a 5.730. Medicamento que más o menos está siendo 25 o 30. ¿Y qué vas a hacer? Me voy al doctor Simi. ¿Al doctor Simi? ¿Llegamos al doctor Simi? Sí, vamos. El ácido fólico, el lanzoprasol y la aprendizona. ¿Cómo se fue? Bien, bien. Encontré todo lo que me faltó. Aprendizona, entonces, 7.60. Ya. El ácido fólico, 4.120. Y el lanzoprasol, 2.760. ¿Y esto en la farmacia popular te sale aún más barato? Sí, sí, mucho más barato. Oye, te tienes que ir a una farmacia de cadena y cotizar estos mismos medicamentos para ver cuál es el precio que te ofrece. Dale 37.240 a la receta compleja. El total de ellos sería 37.240. Ya. Con el descuento de mi rutina. Versus los 13.000 aproximadamente que te salió todo hoy día. No solamente mi caso, hay muchas personas que gastan lo que no tienen. Da rabia, da pena, que sigan pasando el tiempo, los años y todo siga igual. O sea, simplemente la farmacia popular te da el 100% de apoyo económico y me gustaría que cambiara el sistema público. A ellos ni muchas gracias. De nada. Hace seis años una comuna vino a revolucionar la forma en que los chilenos accedían a los medicamentos. En octubre de 2015 Recoleta inauguró la farmacia popular Ricardo Silva Soto, que comenzaría a adquirir medicamentos a los laboratorios con la intermediación de Cenabast. En 2016 las farmacias comunales ya eran más de 50. En 2018, 96, dos años después la cifra subió a 119 y actualmente son 128 las que compran productos a través de este mecanismo. Esta vecina de Recoleta no las conocía y vino a probar suerte. 22.670 y lleva. Nesformina, atorpostatina, vitamina D-400, que es un mejor sol, lleva las gotitas. Se sorprendió. Sí, de todas maneras, porque igual más de 40, yo creo que como tráfico de recetas, yo creo que por lo mínimo en esa receta unos 70. Así que maravilloso. Maravilloso para muchas personas, pero no todos coinciden en su éxito. Hemos visto el fracaso de las farmacias populares, especialmente del ex candidato Jaude. Y es que las alarmas comenzaron a fines de agosto cuando la superintendencia de insolvencia publicó una petición de liquidación forzosa en contra de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. La empresa Best Quality comenzó un litigio por el no pago de una deuda superior a los mil millones de pesos e interpuso una querella por el delito de estafa en contra de Daniel Jaude, quien preside la Chifarp. A esto se sumó otra acción judicial del Factoring Emprender Capital por giro doloso de cheques. El alcalde reconoce que existen obligaciones pendientes, pero asegura que se ha pagado una suma importante de esta. La Chifarp se financia con las cuotas que anualmente pagan los más de 90 municipios socios a nivel nacional. El problema es que, según el alcalde, cerca de 50 no lo han hecho. Este factor habría influido en la deuda, a lo que se sumaron los costos elevados producto de la pandemia. Y aquí estamos, con más fuerza que nunca, teniendo los problemas de los diferentes comerciales que son habituales en el mundo empresarial. Pero que parece que si los tenemos nosotros son muy graves y cuando los tienen ellos, ahí nadie tiene problema porque ese es el funcionamiento. Lo que para Juan Sutil es un fracaso, para toda esta inmensa cantidad de gente es un tremendo beneficio. Pero, ¿podría la situación financiera de Hifarp poner en riesgo de quiebra a las farmacias populares peligra el modelo? La respuesta es no. Cada municipio gestiona de forma independiente los medicamentos a través de Senabast. Institución que, al ser la gran compradora de fármacos para el sector público, realiza millonarias licitaciones obteniendo precios muy convenientes. Como los municipios venden al precio de costo, los remedios logran ser hasta siete veces más baratos. Ese es un caso puntual, específico, que hoy día está en la justicia. Sí veo miles de casos adicionales, que son casos de éxito. Sin lugar a dudas, esta y otras políticas que se han tomado durante los últimos años han sido un acierto. Si hubiera algún problema grave, nosotros nos vamos a enterar. Solo este 2021, la Senabast ha abastecido con más de 800 productos a las farmacias comunales por montos brutos superiores a los 23 mil millones de pesos. Vitacura es el municipio que más compra a través de este modelo. El gasto del medicamento es un gasto que toda la familia chilena tiene. Independiente de tu previsión, tú estás obligado, sobre todo en edad avanzada, a usar más medicamentos. Por lo tanto, es un tema que tiene que estar incorporado a la gestión de cualquier municipio. Hay gente no de tan altos recursos, hay de todas las clases sociales. Si el ítem remedio, y sobre todo las personas a medida que vamos creciendo, es mucho más lo que influye el ítem remedio en el presupuesto. Consultamos al gremio de los laboratorios cómo es el comportamiento de pago de los municipios. Desde la Cámara de Innovación Farmacéutica, donde el 10% de los socios participan en la cadena de farmacias comunales, aseguran que sí existen retrasos, pero la gran mayoría cumple. Ha sido una política exitosa. Entendemos que los municipios, a través de esta iniciativa, se están haciendo cargo de un problema muchísimo más profundo en nuestro sistema de salud. El modelo funciona, pero la gestión depende de cada municipio. Y es que precisamente ese era uno de los temores en un comienzo, que los municipios crearan un déficit, lo que de acuerdo a una investigación realizada antes de la pandemia, no ocurrió. El modelo es un modelo que funciona, es un modelo que es sostenible, tiene matices, por supuesto, y esto para nada significa que la opción pública puede ser buena en todos los mercados. En este caso funciona porque el poder del Estado se utiliza eficientemente para atacar dos fallas de mercado que son muy bien definidas, que es el poder de mercado que tienen los laboratorios cuando venden medicamentos a las farmacias privadas y el poder de mercado que tienen las farmacias privadas cuando venden a los consumidores. Claro que aún existen obstáculos. El estudio también revela que quienes optan por la farmacia popular siguen siendo muy pocos y una persona puede encontrarse hasta con 20 farmacias de cadena antes de llegar a la comunal. Los desafíos son muchos y la pandemia ha tenido nuevos para un modelo que, contra el pronóstico de varios, sigue funcionando.